Ella me llama tarde, tengo que contestarle, claro que va a llegarle, va a darle y darle. Ella me llama tarde, tengo que contestarle, claro que va a llegarle, va a darle y darle. Sin intriga, yo hago lo que ella diga, me mata si se maquilla, yo quiero darle una fría. Toda una líder de la pandilla, 40 de cadera, 22 de barriga. Otro mecanismo, la tierra como a mí mismo, estoy descartilando, me da tu catecismo. Dame el aeropuerto a sobra sin egoísmo, hoy somos ego, mañana es panismo. Yo sé que tú siempre piensas en mí. Yo quiero tocarte, quiero besarte. Yo sé que tú siempre piensas en mí. Ella me llama tarde, tengo que contestarle, claro que va a llegarle, va a darle y darle. Ella me llama tarde, tengo que contestarle, claro que va a llegarle, va a darle y darle. Llevo tanto rato esperándote, caleándote, buscándote, cuánto que trate, por fin te pillé. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya sé que estabas ansiosa tú también, porque me deseabas conocer. Ahora sí vamos a ver. Yo sé que tú siempre piensas en mí. Yo sé que tú siempre piensas en mí. Ella me llama tarde, tengo que contestarle, claro que va a llegarle, va a darle y darle. Ella me llama tarde, tengo que contestarle, claro que va a llegarle, va a darle y darle. Hey, oye bebé, tú ves esa nave que está ahí, móntate. W, Tony Ice, Víctor Ennassi, Desti, Marioso, Sencillo, otros niveles musicales. Colegas del género lo están haciendo bien, buen esfuerzo. Le faltan 50 años para trabajar a los niveles de nosotros, ustedes lo saben. W, 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 Récord, la melodía de la calle. Ja!